Acaba de publicar Héctor Suárez Gómez, que es su señor padre, a quien conocemos solamente como Héctor Suárez y que ahí fue como se posicionó. Héctor Suárez Hernández falleció. No se tienen los datos de por qué causas fue el fallecimiento, pero Héctor Suárez tuvo una gran, gran trayectoria. Un hombre muy capacitado para la comedia, pero también con un compromiso social que viene de su formación al haber iniciado con Carlos Ancira, este legendario actor que hiciera el diario de un loco durante muchísimos años. También estuvo a la par de Alejandro Jodorowsky, llegó incluso a tomar clases Héctor Suárez con Marcel Marzó, el mimo del mundo, el gran mimo del mundo. Y de ahí guardó en su mochila, su moral, decimos en el teatro, guardó estas propuestas de cuestionamientos sociales, hasta llegar a ser una cosa como mecánica nacional. Después un gran programa en el que creó personajes de crítica social como el no hay, no hay, como el burócrata que ponía más trabas que soluciones y bueno, todo un hombre que contribuyó a la comedia con la cuestión social. Y que espejeaba mucho a nuestro país, tanto desde el punto de vista político, social, a los personajes icónicos y a la mexicanidad, ¿verdad? Como la tenemos entendida y un hombre que también en su vida personal pasó por muchas tormentas, pero supo superarlas porque siempre se manejó con una inteligencia muy aguda, un sentido del humor ácido, pero sin dejar de ser muy incisivo en donde había que hacernos ver quiénes somos. Fíjate que y engrandece su figura el hecho de que lo hizo en una época donde la censura, donde el presidencialismo estaba presente y estaba controlado, Héctor Suárez, Lechuga, Héctor Lechuga también, el Loco Valdés. El Loco Valdés, se decía que el presidente Luis Echeverría y López Portillo les daban permiso a ellos porque lo hacían tan bien que los divertía, a pesar de que... Era una válvula de escape, de alguna manera. Además era una válvula de escape, decir que quien está hablando por mí ante un presidencialismo que no me deja hablar. Sin que llegara a ser verdaderamente un peligro, porque también hablaba de la parte donde como ciudadanos fallamos. Entonces había un equilibrio, decían que tenemos un mal gobierno, pero también habíamos sido malos ciudadanos en muchas formas. Sí, la tesis de los ciudadanos se merecen o los pueblos se merecen el gobierno que tienen. Pero bueno, ahí está la figura de Héctor Suárez. Descanse en paz. Descanse en paz.